chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego el vídeo de hoy disculpen que no le subí contenido ayer estaba súper cansado y pues no tenía ánimos para grabar contenido este o el primer vídeo del día de hoy este black mouse nivel 2 no es ahí que vamos con respecto a las guías los tutoriales vamos más adelantado pero este vídeo quedó pendiente y pues se lo subo ahora porque pues lo hice como creo antes de ayer con los chicos y pues ya tengo el vídeo preparado y es nada más y nada menos que cómo vamos a encontrar la gpu muy fácil y rápido en lo que es la isla de achica tal vez no sea tan fácil porque se necesita una llave con exactitud pero si tienes la llave 100% seguro que puedes encontrar la gpu y no solamente una sino 3 gpu y en este vídeo se lo voy a demostrar es 100% seguro que encuentres 3 gpu en ese lugar bueno como le dije el desafío es el siguiente hardware personalizado dice encuentra una gpu y entrega la en el contenedor de entrega que está en big club luego entrega tres consolas de videojuegos en el mismo contenedor y luego extraer tres discos duros encriptados estos discos duros encriptados con aquellos que tienen un costo de 5 mil dólares más o menos algo así y pues la consola de videojuegos se encuentran pues por todo el mapa lo que vamos a mostrarles rapidito como lo hice y como la conseguí lo primero como le dije tenemos que tener la llave del casillero de armas del castillo suki mírenla acá por suerte uno de mis compañeros nicolas la tenía y pues lo hicimos esta llave usted la consigue de manera random jugando lo que es la isla de achica matando agentes de la ida principalmente lo que son vip usted puede conseguir esta llave es una llave súper difícil de conseguir muy difícil de conseguir yo creo que nunca he conseguido una mi compañero nicolas y consiguió una no sé quién es más de lo que juega conmigo ha obtenido si usted tiene esta llave en su alijos de llave guardela para usted poder completar ese desafío o si quiere intercambiarla con alguien más por otra llave que usted necesite en caso de que no la necesite llama llave del casillero de armas de suki castillo o del castillo de suki donde se encuentra lo que es el fabricante de bombas tiene la cachito esa es la llave asegúrese de entrar con esa llave para usted poder abrir dicho casillero en casillero se encuentra aquí dentro del castillo lo primero que tiene que hacer cuando llegue es destruir lo que es el wilson una vez destruye el wilson desactiva el sistema de seguridad que tiene el wilson como vemos aquí no le dimos pues ni chance de respirar lo reventamos de una con tres entes usted lo destruye de una vez luego de no vamos a dirigir a entrar al castillo y abrirlo es en la parte de abajo que se encuentra ese casillero vamos a ver el rapidito como lo hago yo al final final de del vídeo clic con respecto a enseñarle cómo conseguir la gpu le voy a dejar al final un pequeño gameplay de la partida que finalizamos de este vídeo usted primero va a limpiar la zona y luego aquí mismo abajo o si quiere desde el principio entra hacia la derecha y aquí al fondo viene acá estos son los casilleros esos que están ahí son tres casilleros y cada casillero de esos chicos tiene una gpu pero por ejemplo si usted tiene una llave que tiene nada más un solo uso usted nada más va a poder abrir un casillero y la llave suya tiene tres uso usted va a poder abrir los tres casilleros por suerte la llave mía tenía tres uso la malgastamos en esta partida porque en realidad no sabíamos si con una llave se abría todo o con los tres usos se abrían los tres casilleros pero al final los tres cursos que teníamos abrimos los tres casilleros y cada uno de los chicos se llevó una gpu mírenlo acá ahí abrí dos miren la gpu ahí donde está es un casillero de armas lo que más hay dentro de los casilleros son armas personalizadas de contrabando se quiere extraer la toda lo puede hacer pero ahí está en la gpu 100% seguro miren aquí hay una de mis compañeros abrió uno de los otros ya yo le había abierto los casilleros vamos a ver aquí está la otra en tengo doya y uno de los chicos encontró otra más en el ahí chico ahí están las tres gpu que se encuentran en el castillo en los casilleros de armas en el castillo de su 3 gpu 100% seguro simple y llanamente debes tener la llave del casillero luego de eso vamos a ubicar lo que es el contenedor de big club y vamos a depositar una de las gpu allá si tus compañeros tienen las misiones activadas con una gpu que se deposite eso sería todo vamos a darle un poquito hacia atrás para que usted vea donde se encuentra en acá la gasolinería que está al lado del ayuntamiento en e6 justo detrás de la gasolinería ahí se encuentra el contenedor de big club donde usted va a depositar la gpu los tres no tienen que depositar las 3 gpu yo les recomiendo que vendan las demás gpu y es que tienen llave para abrir los tres casilleros y luego de que la vendan pues compren cosas necesarias como placa mochila autorred y esas cosas luego faltan dos objetos más que son consolas de videojuegos que vamos a depositar en ese mismo contenedor y discos duros encriptados que vamos a extraer los discos duros usted lo puede buscar incluso en el mapa de almazra no importa si es aquí en la isla chica o en el mapa de almazra pero lo que son la vídeo consola y la gpu obligatoriamente tiene que hacerlo en este mapa de a chica pero si quiere buscar los encriptados aquí en la chica también dentro del castillo suki por ejemplo lukeando las computadoras que están dentro del castillo usted puede encontrar los discos duros miren uno acá disco duro encriptado que cuesta cinco mil dólares usted tiene que extraer hacer una extracción con estos discos duros luego lo que son las consolas de videojuego yo encontré una por acá también por el ayuntamiento se fijan aquí al minimapa aquí encontré una vídeo consola cerca del ayuntamiento usted lutea todo el mapa por ejemplo estos lugares acá por el ayuntamiento y puede encontrar consolas de videojuego luego viene y la deposita acá en el mismo contenedor que depositamos y eso sería todo chico para completar ese desafío con efectividad si el vídeo te gustó y te ayudó no olvides suscribirte activar la campanita y unirte a nuestra comunidad de disco el que está en la descripción de este vídeo nos veremos en el próximo vídeo en un par de minutos hasta la próxima chao chao y con toda nicolás vamos a vender los otros que vengan venga vamos a matar este tipo wey vamos a vender pero pero no traes placas pero te ve tranquilo mejor ahorita nos matamos ahora es hierro ahora es que vamos a comprar el ataque talón va hacia ti y le hemos comprado un guabe está en el techo no no él estaba abajo si está en el techo 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 al frente al frente al frente al frente al frente al frente ten cuidado ten cuidado están al frente ante el wey están al frente al frente debo curarme están al frente al frente o batido a donde está márcalo ahí tengo franco arriba arriba otro sniper otro sniper por ahí me dio está en el techo tuyo me tiro para abajo me tiro está roto otro sniper otro sniper necesitamos uno ir por abajo yo estoy aquí abajo yo por abajo y yo me quedo aquí arriba yo me quedo aquí arriba yo aquí por abajo te han arreglado tuyo atrás tío atrás tío atrás tío atrás tío ah no no eres el caón este voto ah batí uno batí uno aquí 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 hay dos con 3 a Si Cure, Cable, Cure, Cure Vengan conmigo aquí Atrás tío John, atrás tío Si, arriba Buena, buena, buena El otro está abajo, yo me revivo, yo me revivo Baja, baja, sigue bajando Dame un toque, dame un toque Yo te cuido Debo curarme ¿A quién le dispararon? Te caieron en el mío A ti él te disparó ¿Pero ya son todos o falta? No sé, falta uno, no falta uno Se oye, se oye uno que está recargando No, no, acuérdate, el otro se murió Ya, ya Eran ellos Uno trae un sniper Ya, ya, ya ¿Está bueno? Yo maté al otro aquí Esa placa tiene tu ubicación marcada para los operadores Llave aquí ¿Ocupas la caja de placas para alguna misión? Si, si, si Ok, te lo dejo aquí Pero vente ya, wey, porque Si, 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 acá tenemos Ahí está, Aero Caja de blindaje Ultra 1, hay un gran camino para la extracción Aplasia, la radiación se acerca rápido No habrá mucho margen Esta arma está bien buena, wey Más que no está... Está buena esta arma, no más que... Fue, eh, Nightwear La respuesta... No Es... Creo que es la ISO Pero no más trae 30 balas Que siga despejada Para pelear uno contra uno Ahorita mate a los dos con esta, wey Ah, estará con el niño ahorita Eh... Dino 4 a Ultra 1 Ya estamos en posición Ven al punto de extracción ¡Uuuh! ¡Gazardo adhesiva! Dino 4 a la mate Por aquí Ya estamos en la salida No, 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 no Si, no No, no No